Muy bien, estimados jóvenes, esta fin de semana estamos ya iniciando la vacunación a los mayores de 20 años. Por lo tanto, los invocamos a que acudan a nuestros centros de vacunación para disfrutar de este momento, de celebrar la vida, de celebrar de que estamos accediendo a la vacuna que nos va a proteger, no solamente ustedes como jóvenes, sino también a tu familia, a tus seres queridos, a la región y a toda la población del país. Por lo tanto, en primer lugar, déjenme felicitarlos porque sé que van a acudir a esta jornada de vacunación de manera responsable y solidaria con todas las personas de la región. Gracias.